Ah, y ese bello hombro, ay, 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 ¿será verdad? ¿O será que mis cataratas me están jugando una mala pasada y no me dejan ver bien? Yo tengo que comprobar si es de carne y hueso, ay, Marisa, creo que encontraste lo tuyo. ¡Habla, Félix! ¡El Titos! ¿Y qué te parece la chamba? Oye, Tito, me ha parecido bacán. Después de todo, no es tan difícil eso de ser cobradora. Además, una platita extra a nadie le cae mal, ¿sí o no? Claro, medio turno en el micro y el resto del día como vigilante de las lomas, no me puedo quejar. ¡Hola, hola, mi mamá, darling! ¿Qué tal? Me presento a Félix y él me ayuda en el micro trabajando. ¿Qué tal? Justamente el día que estábamos trabajando, el Tito me está hablando de usted, señora, mucho gusto. ¿Qué es eso de señora y usted? Dime, Marisa. Ah, ya. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Ah, sí, ya me acordé, Fidel. Te llamas Fidel, ¿verdad? No, es con Ejwe, pero no es Widel. Es Juelix, Juelix Panduro, para servirle a usted cuando guste, señora. Si sigues tratándome de usted, me voy a molestar contigo. Mamá, vamos a la casa, me ha dado sed, vamos. Sí, está bien, pero tú vienes con nosotros. No, 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 mamá, no puede. Félix se tiene que quedar trabajando, él aparte de ayudarme en el micro, también es guachimán de las lomas. Ah, bueno, está bien. Sí. Para otra vez será. Sí, sí. Despídete, mamá, vamos, vamos. Hasta luego. Hasta luego, Guito. Gracias. Esa mamá del tito. Buena gente se le ve. Eso de tener dos trabajos, cansa ya vuelta. Aprovechando que todo está tranquilo en las lomas, me voy a echar una siestecita. Ay, Tarzano. Pero yo acá no veo ningún Tarzano. ¿Tú no eres de la selva? Sí, yo soy de la selva, pero ¿eso qué tiene que ver? Ah, ¿qué? Tarzano es el hombre de la selva y yo soy... ¿Mi qué? Tu Mary Jane. ¿Mi Mary Jane? Ya. Oye, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me siento iluminada y santificada por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias. No era mentira aquello que decían que los hombres de la selva son tan apasionados. en cualquier momento, regreso por el segundo round. ¡Talga! ¡Talga! ¡Puan, puan, puan! ¡Puan, puan! No, 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 ni luz. Gracias por ver el video.